Aplausos 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 Están manolas Van por ahí las manolas ¿Son manolas hoy? ¿O no? ¿Alguien lo sabe? Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Ir aquí en el alcalde de Murcia, ahora lo diré. ¿A quién está saludando? No lo sabemos. ¡Al señor! Sí, está saludando al señor. El señor alcalde viene por ahí detrás. En el centro con la corbata roja y el bastón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!